Integrantes del Batallón San Mateo, Gaula del Ejército y el Gobernador de Rizaralda se han reunido hoy para realizar informe de gestión. Más información en unos minutos en CNS Noticias. Ejército entregó balance positivo en la lucha contra la extorsión y el secuestro en Rizaralda. CNS Noticias estuvo conociendo más de la labor que realizan los operarios de Zonas Azules en Pereira. El presidente Iván Duque estuvo en Pereira y visitó zonas afectadas por el invierno. Semana de coaliciones y avales en candidaturas, alcaldías y gobernación en Rizaralda. Detalles en el marco político. Sigan las denuncias por asesinatos a los líderes sociales en Colombia. De momento ya van 51 líderes sociales asesinados. Más información en unos minutos en nuestra sección regional. Con un circuito callejero se realizó una etapa más de la Vuelta a Colombia en bicicleta. Pereira Fútbol de Salón venció al Lidput Salón del Huila cinco goles por dos.